Muchas gracias, Elmo, el profe y Giral, que no pudo dar su opinión, ya todo asumido, no más que no iba a alcanzar, pero seguro ahí va a dar el dato clave después de esta partida, Rafa. Nos analizaron, nos comentaron, nos dijeron lo que se podría venir, lo que podríamos esperar. Seguro va a estar espectacular. Exacto, es un duelo bastante interesante, ¿no? Porque recordemos que Claudine ganó su duelo el día de ayer y ahora le toca en contra de un equipo de China, justamente el sin número dos o tres. Déjame verificarlo de inmediato, el sin número tres de China, justamente el NG, y es como una prueba, ¿no? Al final, o sea, porque Claudine se vio súper fuerte el día de ayer en contra de Mad Lions y hay que ver si es que esa fortaleza no la puede mostrar en contra de una región tal vez un poco más fuerte, ¿no? Como no es la región de China. Así que vamos a ver cómo se da, porque lo mencionábamos el día de ayer, ¿no? Claudine es un equipo que siempre termina dando la cara, ¿no? Por Norteamérica. Así que vamos a ver si es que hoy día puede conseguir el 2 a 0 y quedar a fortaleza, ¿no? A un juego simplemente de poder alcanzar la clasificación a la fase de playoff. Sí, la verdad que, mira, a ver, ¿qué ocurre? Si nos basamos en lo que tú mencionabas, ¿no? El día de ayer, Claudine se vio muy bien en contra de GAM, pero es justamente en contra de GAM que, de hecho, no pudo hacer mucho y venía desde la etapa de BLE. Entonces, digamos que es un referente, sí, mostró un buen nivel, sí, pero vamos a ver ahora cuando se empiece a medir contra los seats un poquito más altos. Porque, de hecho, ayer ya lo dijimos, ¿no? El tema de que tenemos a un, bueno, tuvimos más bien a un T-Lipid Onda que se enfrentó a un T-1 y jugó casi igual, igual. Aunque hay un detalle en esa partida, ya lo haremos en otra ocasión, ¿no? Porque ya pasó esa partida y todo el tema. Pero es también cómo juega el estilo coreano, mucho más calmado, mucho más enfocado a peleas en equipos, enfocados a juego medio, tardío. GOMAYUSHI le sacaba más de 40 minions de ventaja a su rival y por eso después las peleas de equipos arrasaban, en fin. Veremos si aquí ocurre algo similar, Rafita, rápidamente bloqueos. Kalista denegada, Maokai, Zaya, no la veremos. Por el otro lado tenemos a Thalía Oriana, muy hacia el carril central, ¿ah? Los bloqueos por parte del Nii, bloqueando justamente a Enes. Y finalmente el bloqueo en contra del YARBAN, que no lo quiere ver en manos de VLABER. Vamos a ver entonces las selecciones, prioridad a la Kaisa de inmediato, ¿no? Con el bloqueo a Zaya, la verdad es que se veía venir, ¿no? Que Cloud9 iba a buscar la prioridad en esta campeona y la termina consiguiendo bastante rápido, ¿no? En primera instancia. La respuesta por parte del Nii termina siendo, de momento, bueno, y asegurada, de hecho, el Lee Sin para la jungla. Muy importante, ¿no? Lo que pueda terminar haciendo Tarzan con este campeón. Luego, la siguiente selección ya se concreta un Alistar, seguramente para Hang en el carril inferior. Tal cual. Mucho cuidado. Estas selecciones son peligrosas, Rafa. En este nivel, en este elo iba a decir, ¿no? Bueno, podríamos decir en parte, ¿no? Elo mundial, básicamente. Lee Sin, campeones como esos que son campeones que crean jugadas y en las manos de Playmakers, justamente, es algo realmente peligroso. Un Lee Sin que podría desequilibrar las filas de Cloud9. Ya veremos. Lee Sin, entonces, Alistar, por parte de LNG. Es por sí, Cloud9 se defiende. Ojo, cuidado. Buena, Botlane. Soli, Botlane, Kaisa y Rakan. Rakan es justamente la elección. Ya estará empezando en contra de Alistar, así que va a estar muy interesante ver quién puede tomar esta ventaja en el carril inferior. Recordemos que todavía falta el tirador, ¿ah? Que seguro que va a venir tercera selección por parte de los jugadores de LNG. Ahora, por parte de Cloud9, la pregunta es, ¿van a ir por la jungla para intentar igualar las cosas? ¿O van a terminar tomando un campeón, tal vez, no sé, un Jax, por ejemplo, que podría ser bastante interesante ver asegurado a manos de Foch? Al final, deciden ir por la jungla justamente para igualar un poco y quedar, por parte de ambos equipos, seguramente, los solo laners para la segunda fase. Y como mencionaba, yo esperaría que aquí LNG termine sacando el tirador. Para no mostrar demasiado y para buscar ya el duelo directo que veamos en el carril inferior. Un Azir, Rafita, ¿será? ¿Será? Puede ser, exactamente, ahí está. Azir para la escuadra de LNG Esport, un campeón que de hecho brilla algo así como un Lee Sin. En las manos correctas te destruye. En solo Q&A hablemos, 40% win rate, 40 y algo. Está bastante complicado, pero bueno. Atentos, gente. Muchas gracias por la cindería que tenemos a tan altas horas de la madrugada. Leyendo comentarios, hay uno muy particular, Rafa, que dice, Harry Cero dice, 50 puntos para Clown 9. Orgulloso de esos 50 puntazos. O sea, no se vaya a arriesgar tanto, Rafa. Sí, cuidado. Pero está bien. No, lo prometo, votó 50 puntos para Clown 9 y puso 5.000 en el LNG. El LNG. Claro, es la parte que se muestra. Vamos a ver si hay que se concreta así. El Azir, por supuesto, que es una selección que hemos visto bastante en el formato suizo, ¿no? Como lo que hoy como selecciona, así que termina asegurándonos esta opción para intentar tomar un poco de ventaja en el carril central y evitar, por supuesto, que se lo terminaran bloqueando. El Yone se elimina como opción justamente para no tenerlo en contra del Azir. Y por parte del Clown 9 se elimina la Poppy para que no aparezca en esta parte. Así nomás, quitamos a Poppy. Yone denegado, ojo, primer bloqueo de este campeón. No lo hemos visto, me gustaría verlo. Sería interesante, lamentablemente no será hasta el caso. Zaylas también se quita de en medio. No lo veremos en esta ocasión. ¿Qué será lo que va a sacar Clown 9? Bueno, me refiero a los bloqueos, ¿no? Se toma su tiempo. Está pensando en qué me podría molestar. ¿Qué podría ser realmente complejo manejar dentro de mis selecciones? De lo que todavía no mostramos. Nos falta el top, nos falta el mid. ¿Qué podríamos sacar? ¿Qué querríamos sacar que nos pueda molestar? Uy, mira, Cazante denegado. Entiende bien el poder de este campeón si es que se le permite, ¿no? Si es que le dan espacio. Así que ahí está, lo quitan de en medio. Jax aparece de todas maneras, de inmediato por parte del NG. Aparece entonces en manos de Zika para el carril superior. Vamos a ver cuál será la respuesta entonces por parte de Clown 9. Habíamos visto bastante el enfrentamiento de Cazante en contra de Jax. A veces con ventaja para el Cazante. Normalmente con ventaja para el Jax. Pero ahora termina bloqueando el Cazante Clown 9. Así que va a tener que mostrar otra opción. Y se muestra el Renekton. Muy interesante. Una selección que va a buscar el duelo directo, ¿no? En contra del Jax. El fuego contra fuego. Y que seguramente va a ser una línea muy sangrienta. Vamos a estar atentos también porque al tener este enfrentamiento en el carril superior. Ya intuimos, ¿no? De que seguramente va a haber alguna presencia por parte de la jungla en este sector del mapa. Para darle la ventaja, ¿no? A uno de los dos. Y que de ahí termine arrasando desde el carril superior. Hasta luego cuando ya empiecen a chocar las batallas en equipos. Última selección de Clown 9. ¿Se muestra un Bainer a un Corki? A ver qué decían. Nada, lo más seguro que se veía con algo ya comprobado hasta el momento. Syndra es la alternativa en contra de un Azir. Funciona bastante bien. Aunque claro, recuerden que Azir está mucho más enfocado en las peleas en equipos. Sin early puede farmear tranquilo y sin problemas. Pues está hecho su trabajo. Cuidado. Cierra el trato una Tristana. Atento a la agresividad del carril inferior en los primeros pasajes de la partida. Veremos si esa Rakan, si Sven, va a estar a la altura para poder cubrir a su acarreador. Verserker, que va a tener que entrar en su modo primordial, podríamos decir. Se me da la palabra. A ver si es que puede destacar el día de hoy en esa botlane. No va a estar nada fácil. La verdad que no hay ninguna línea con clara ventaja. Están todas bastante parejas. Quizás el carril central es donde se le podría complicar un poquito más a ese scout. Si es que logra sacarle ventaja a MNS con esa Syndra. Ya lo veremos, Rafita. Vamos en la segunda partida de esta madrugada para Latinoamérica. Sobre todo, claro, sobre todo Latinoamérica del Sur. Si lo están viendo desde la parte más al norte de México, por ejemplo, son recién las 12 de la noche. Así que igual es tarde, Rafa. Es tarde para toda Latinoamérica. Exacto. Vamos a ver entonces cómo se da este segundo partido. Recordemos que el día de hoy, al igual que ayer, son 8. Así que es jornada larga. Vamos a ver. Recordemos que ayer empezaron todos los equipos 0 a 0 en el mercado. Obviamente era el primer día del formato suizo. Por ejemplo, hoy tenemos repartidos los 1-0 y los 0-1. Así que ya para mañana, bueno, para la siguiente fase, digamos, vamos a empezar a ver los mejores de tres. Por ahí los equipos que consigan el 2-0 el día de hoy o el 0-2 también del día de hoy. Vamos a ver cómo les va a ir luego los mejores de tres. De momento entonces, estamos a puertas de iniciar con la segunda partida del día de hoy. La escuadra de LNG en contra de Cloud Night China, en contra de NA. Muy atentos a los primeros minutos del carril inferior porque la Testani y el Alistar seguro que van a intentar buscar esta ventaja desde el principio. No, 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 no. Ah, que justo eso te iba a decir que escuché un poco mal. Que me llamaba la atención que no había escuchado hasta ahora el Let's Go C9. Lo que pasa es que le dijo al revés, ¿no? Dijo como C9, Let's Go. Cuando generalmente se decía Let's Go C9. Eso yo decía, ¿cuánto vamos a esperar antes que se escuche el cántico clásico, ¿no? Por parte de la novena nube. En este caso, pues bueno, ahí lo estaban mencionando. Vamos a ver si eso le da el apoyo a la escuadra de Cloud Night. Que no lo tiene nada fácil en contra de LNG Sports. En donde además sacan al peligroso Tarzan. La jungla, nunca mejor dicho, con ese licín. A ver entonces, va a estar muy interesante. Recordemos lo que les mencionaba en la fase de selección y bloqueo de campeones. En el carril superior, un duelo de fuego contra fuego. No, el Rettenton en contra del Jex. Que en tome la primera ventaja va a tener un impacto mucho más importante en la partida. Así que no sería extraño, ¿no? Que veamos un poco de presión por parte de las junglas. Ambos colocan sentinelas, ¿no? Ya saben el funcionamiento del Jack. Saben que invadió. De hecho, incluso le pendían que hay posiblemente un sentinela ahí colocado en el sector de la bonificación. Ahí está. Vamos a ver si es que... Bueno, vamos a empezar a ver alguna ventaja en Erling, ¿no? Las emboscadas. Qué tan certero va a estar ese licín. Al ir, ¿no? Va a socorrer a sus compañeros en cada una de las líneas. También en ese juego temprano del carril inferior va a ser clave. El nivel 2 de Tristan es letal. Ojo con eso. Además, el control que puede meter esa lista es que sale del tiempo suficiente para que se puedan llevar esa primera sangre. Como detalle al margen, Berserker decide comenzar con cadencia letal. Letal tempo, básicamente. Va enfocado a juego tardío. Va enfocado a ir a destruir en las peleas en equipo, sobre todo. Siempre lo va a hacer una caixa, ¿no? Pero cuando van, por ejemplo, con lluvia de espadas, suele tener un poquito más de agresividad en línea, ¿no? Esos tres ataques básicos sumados con la W meten un burst muy fuerte a pesar de ser una EC de juego tardío. Ahí está, metiendo presión. Se le complica un poquito a Gala, ¿ah? Que deberían ser ellos justamente lo que deberían estar haciendo exactamente lo que estamos viendo ahora por parte de Cloud9. Claro que el nivel 2 pasa la cuenta. Exacto, tenía ganando el duelo del nivel 2, ¿no? Y ya se veía un intercambio importante, ¿no? La cantidad de daño que puede hacer la caixa en los primeros niveles también es bastante importante y comparable, ¿no? También con el daño que puede llegar a hacer una tristana. El tema es que la tristana necesita cargar la bomba, ¿no? Y eso se demora un poco más. Así que el daño explosivo, ¿no? Se nota como toma ventaja en ese sentido Berserker con la selección de la caixa. Vamos a ver si es que lo puede mantener de esta manera. Así que de momento hay presión en el carril inferior a favor de la novena nube. Tal cual, tal cual. Así que bueno, veremos, veremos si esa presión se puede mantener. Ya perdieron al menos la iniciativa en el carril inferior. Igual pueden esperar la emboscada. Eso le sí, hay chances. Aunque claro, por ahora está moviéndose por la parte superior del mapa. Por ahora Foch lo estamos viendo que está tranquilo. Friseando la línea. Aprovechando que acaba de volver a base Zika por ahora. Así que se toma su tiempo. Rotasven, al saber que la presión del carril inferior fue misión completada. No nos complicaron en el nivel 2. No mandaron a base a Berserker. Tampoco es Ben. Así que empieza a rotar a ver si en una de esas sale algo interesante en el carril central. Se mueve peligrosamente Blaber al carril superior. Rafa, mucho cuidado. Esa se ayuda. Y también el carril central que te decía. A ver si esto resulta. Y parece que sí. El destello crítico. En el último segundo se reposiciona. La torreta le salva la vida. Abraza la torre, Rafa. Y con eso abraza la salvación. Presencia por parte de Blaber también en la parte superior del mapa. Vamos a ver si concreta la vuelta a base. Porque justo venía la línea. Así que está muy presionado. En contra de Zika. Se va a terminar devolviendo también. Pero ya muestra estos primeros indicios de la presencia de la jungla en el carril superior. Para darle un poco más de ventaja. En este caso al Reniton. Vamos a ver si es que por el lado de Tarzan ocurre lo mismo. En la parte superior del mapa. De momento está en la parte inferior. Podría tal vez intentar algo en contra del carril inferior. Y agresividad del juego temprano de Cloud9. En todas las líneas hasta ahora. Incluso iba a mencionar la jungla. Pero bueno. Es que realmente todavía no tienen prioridad. Todavía no han tenido chance de emboscar. Pero en el carril inferior ya lo vimos. Pegados a la torre los tenían. A la botlane de LNG. Así que ojo con eso. Y también por parte del carril central. Pues casi casi caía la primera sangre con la rotación de Sven. Así que muy bien ahí por parte de Cloud9. Metiendo presión contra las cuerdas. Manejando a la escuadra china. Pero la pregunta será hasta cuándo. Una cosa es meter presión. Y otros que logren capitalizar. Que se lleven esos objetivos. Que se lleven los asesinatos. Porque por mucha presión que metan. Si por ejemplo no le sacan demasiada ventaja en últimos golpes. O no se llevan objetivos como Dragón y Heraldo. Eventualmente la partida avanza. Y ahí la composición en late que maneja la escuadra de LNG. Es bastante buena. Necesita un par de asesinatos. Ya lo hemos hablado. De Sacindra, MNs. Necesita llevarse unos asesinatos. Así lo reconoce. De hecho el equipo Blaber ya se posicionaba para buscar una emboscada. Recordemos que no hay destello por parte de Scout. Así que hay una ventaja importante. Que debería buscar explotar la escuadra de Cloud9. Para intentar sacar el primer asesinato. Y eso respondía. De hecho la presencia de Blaber. En los segundos anteriores. Una pequeña pausa de momento. A ver a qué se deberá. ¿Foch? Creo que era Foch. Salía en pantalla. Estaba hablando al referee atrás. Así que lo más probable es que sea obviamente Cloud9. Voy a verificar. Bueno. Voy. Voy. Estoy ahí. Yo estoy de atrás. Ahí. Justo detrás. No. Todavía me van a avisar más bien. Y yo les comento chicos. Qué será lo que ocurrió. Si fue efectivamente o no. Por parte de Foch. Pero sí es confirmado hasta ahora que es por parte de Cloud9. Una pequeña pausa. Para ver qué habrá ocurrido. Qué será. Ojalá nada grave. Rafa. Seguro se soluciona en unos segundos. Sí. Me informan que es un pequeño tropeo de FPS. Que sintió un jugador de Cloud9. No sé exactamente quién. Pero eso sería lo que había provocado esta pausa. Vamos a ver. Parece que es a Foch. Es más rápido entonces. Y podemos continuar con la partida. Está muy interesante. Porque hay mucha agresión. Mucha buscar oportunidades por parte de ambos equipos. Creo que principalmente un poco más por parte de Cloud9. Que veíamos en un momento a Sven moviéndose mucho en el carril central. Esta emboscada que hicieron en este sector del mapa. Y también un poco con los movimientos de la secuaria. A ver entonces. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde se va a concretar la primera sangre de esta partida? Ya lo veremos. Ya lo veremos. Por el momento. Bueno. La verdad que hemos visto pretensiones de emboscadas. Pero por el momento no ha concretado nada. Igual recién partimos. Así que todos tranquilos. No ha pasado nada fuera de lo normal. Ahí está justamente. Es en pantalla. Como les decía Sfoch. A su lado tenemos a Blaber. ¿Qué será? Lo que habrá ocurrido. Un dropeo de FPS. Cualquier cosa. Literal. Un FPS menos. Y te puede marcar la diferencia. Porque en una pelea en equipos. Ese tiempo de reacción te puede costar la vida. Más imagínate una solo lane. Como stop. Una línea donde estás solo. Depende completamente de ti. El que sobrevives o no. Te puede salir muy cara la jugada. Ahí teníamos. Vamos a los fans que están apoyando su equipo favorito. Por un lado Cloud9. Que lo escuchamos gritar. Y también a LNG Esport. Van a aplicar Rafa. La realicía de router. ¿Usted realició el router? Ah no. El cliente. Sí. Ese también. También lo tienen que realiciar. Así que se va a reconectar a la partida. En cualquier momento. Fludge. Y debería. Fudge. Perdón. Y deberíamos continuar. Entonces con el juego. Si es que se arregló. El tema de los FPS. No vimos en los últimos segundos. Cómo estaba el duelo. En el carril superior. No. Pero dependiendo de en qué momento. Se le habían tropeado a los FPS. Podría haber complicado un poco. El tema de un intercambio de daño. Por ahí. Recordemos que cualquier golpe básico. Incluso podría dar una ventaja. Entre el Jax y el Rating. Entonces una línea que como le mencionaba antes. El juego contra el juego. O sea. Los dos campeones. Buscan matarse entre sí. Y cualquier intercambio de daño. Que tenía tomando una ventaja. Podría ser. Definitorio. Para luego sacar el 1 a 0. La primera sangre. El oro extra. Y empezar a dominar la línea. Haciendo incluso. En ocasiones. Que el campeón rival. No desaparezca después. Tal cual. Tal cual. Así que ojo. Muchísimo cuidado con esto. Hay que estar muy atentos. Para ver. Quien se va a llevar este partidazo. Que promete muchísimo. Cloud9 comenzando. Los primeros minutos muy agresivos. Muy. Muy rápido y veloz. Buscando los asesinatos. Lamentablemente no lo ha podido. Con Kretari. Ahí está. Vuelta a la partida. Y mira. Mira. Justo justo. Ahí tenemos a Foch. Que decía. Y mira. Yo justo le iba a tradear. Ese era kill segura. Pero. Ah. Se me atropearon los VPs. Así que. No pude. No se me dio. Pero mucho cuidado. Que está Tarzan en top. Va a recalear. Ah. Pensaba que iba a ayudar a su camarada. Zika. Finalmente no es el caso. Así que se repliega nomás. Sigue la presión en el carril inferior. Rafa no los quieren dejar en paz. Verserker y Sven. Sí. Mucha presión en verdad. Por parte de Cloud9 en los primeros minutos. Desde el principio. En el carril inferior. Como lo mencionábamos. Con el nivel 2 de ventaja. ¿No? Había presión por parte de Verserker y Sven. Y en el carril superior. En estos momentos también. Por parte del Reddington. En contra de Zika. Así que por ahí. Tal vez tiene un poco más de espacio. Blaber. ¿No? Como para moverse por la jungla. E intentar encontrar o molestar a Tarzan. A un Tarzan que justo aparece en pantalla. ¿Merodea el dragón? ¿Lo iniciará? Parece que sí. Vamos a ver si finalmente es el caso. Efectivamente se lanzan. En esta cruzada. En este objetivo. En esta misión. ¿Lo están viendo? Eso sí, Rafita. Hay un Sentinela ahí. Que está. Lo tiene totalmente identificado. Veremos si eso quiere decir que van a tomar alguna decisión. Los chicos de Cloud9. Parece que no. De hecho está en otro extremo. Blaber. Así que parece que se darán este primer dragón. Mientras que el duelo infinito en el carril superior. Va llegando Blaber. Ahí Sentinela. Rafa. Esa visión. Lo cual de hecho está costando algo caro para la escuadra de Sinaeno. Porque recuerden de que se lleva el dragón acá. Tarzan. Está en top. El jungler rival. No hay chance que se lo roben. Y en top no pudo concretar nada. Ni siquiera quemarle el destello. Ojalá el asesinato. Porque había un Sentinela que lo termina revelando. Así que al menos en esta primera toma de decisiones. La escuadra china saca ventaja. De hecho. Blaber lo estaban viendo desde antes. ¿No? Con ese Sentinela en el arbusto del río. Y de hecho por lo mismo también el NG. O en específico Tarzan. Decide sacar este dragón muy tranquilo. Sabiendo de la posición de donde se encontraba Blaber. Sabía que no iba a responder de Cloud9. Así que tranquilamente se lleva este objetivo. Y como tú lo mencionabas. Tampoco puede sacar nada de intercambio. Una vez porque luego cuando se metía el triple arbusto. Había un Sentinela. ¿No? Que revelaba toda la intención por parte de esta Sejuani. Vamos a ver entonces. En concreto el primer objetivo para la escuadra de China. Pero el marcador de oro está completamente igualado. A 12K para ambos. 12K de oro. Exactamente. 12.3, 12.12. Y 100 de oro. Diferencia la nada misma. Así que en este sentido todavía están esperando la oportunidad. Un dragón. ¿Uy ese ha sido un buen momento para pelear? Quizá el heraldo. Puede ser. De hecho en ese está justamente Blaber. No pudo sacar el dragón recién. Ahora podrá sacar el heraldo lo más seguro. Porque si se fijan Tarzan está también en el otro extremo de la pantalla. No hay objetivos en su jungla. Así que va con intención de emboscada. Veremos si lo consigue. Ah. ¿Qué pasó Rafita? Ahí estaba. Ven. Sentinelas que salvan vidas. Sentinelas que evitan emboscadas. Ese es el caso justamente. Lo coloca justo ahí. Conociendo la ruta del jungla rival. Evita lo que pudo haber sido el caos. A ver. Cuidado que lo quieren iniciar ahí en boda. De hecho tuvo que ocupar el salto hacia su compañero. Versa que de inmediato se repliega. Venían con malas intenciones. Quieren capitalizar este asesinato. Si es posible. Porque como ya te mencioné. Blaver terminó su trabajo con el heraldo. Y lo acaba de asegurar. Ojo que viene llegando Blaver. Bueno. Todavía no llega. Pero viene el camino. Voy. Esos cal son de Rafa. ¿No? En racket. Está llegando. Está llegando. Ahí voy. Sí. No. Voy. Voy. Va saliendo de base. Y yo ahí peleando bajo torre. ¿No? Suicidándome. Ahí viene Rafita. Viene saliendo recién de base. Pero bueno. Las malas costumbres. Te vas a dar la cuenta. Nueve minutos. Y cuidado. Mira. Hablando de iniciar con todo. Se lanzaba. No. El guamo. ¿Cómo que? Fallaba la onda sónica. Pero tú tranquilo Rafa. Ahí está Scout. Que va a asegurar el asesinato como de lugar. Ya le dio el enfriamiento de la onda sónica segura a Tarzan. Pero le quiere dejar el asesinato a Scout. Y cae por fin la primera sangre. En las manos de LNG. La primera sangre entonces. Para Scout en el carril central. Muy importante. ¿No? Una ventaja para esta CIR. Que ha tenido bastante presión en la línea. Recordemos que en un momento le gastaban el destello. ¿No? Y con eso parecía que la CIR iba a tener una línea complicada. Pero nunca lo pudo aprovechar. Cloud9. No apareció otra vez. Bueno. Lo intentó en una ocasión blaber. Pero nunca pudo concretar la época en contra de Scout. Y Scout al final termina teniendo el destello nuevo. Y termina siendo lo que vemos. ¿No? Con una ayuda por parte de Tarzan. Termina ganando el enfrentamiento directo en contra de MNES. Sacando la primera sangre. Y ya tomando bastante ventaja. Con un campeón que es completamente desequilibrante. ¿No? Cuando le va bien una CIR la verdad es que se nota. Por eso siempre aparece el logo. Tal cual. Tal cual. Y bueno. Esto. A ver. No voy a. Estamos recién partiendo. Así que le voy a dar otra oportunidad a MNES. Pero acabo de ver una CIR que no le fue muy bien. Rafa. ¿Qué crees que te diga? Y esto me trae unos recuerdos de lo que ocurrió justo en esa partida. Así que por lo mismo. Vamos a darle tiempo al tiempo. Y ver si es que se mantiene. Y esto fue un simple desliz. ¿No? Una emboscada muy buena. Una propuesta impecable. Del NG. Y. Dao en adelante. Sindra va a remontar. De hecho aquí tenemos la repetición de la jugada. En donde le inicia muy bien. Scout. No alcanza a reaccionar a MNES. De hecho el destello lo utiliza para reposicionarse tras la división imperial. Pero. Estaba Tarzan. Más o menos adelantándose a la jugada. Una muy buena furia del dragón. Y ya en ese momento no había nada que hacer. Se tendría que haber dado toda la vuelta en el mapa para poder escapar. No había chance alguna. Ahora en el carril superior. Se manifiesta Tarzan. A ver si encontraba mal parado a Foch. No es el caso. Se repliega con trozar y cortar. Y se mantiene entonces ese 1-0 el marcador. Ese sentinela. Le está dando mucha tranquilidad a Zika para estos enfrentamientos. Porque tiene controlado el río y tiene controlado la línea. Entonces cuando le presiona a Foch. Sabe y tiene conocimiento de que no está Blaber ahí. De que no está la Sejuani. Entonces eso le permite lanzarse a buscar los intercambios de manera muy constante. Y muy precisa. O sea. Muy seguro también incluso. Para que no le caiga la emboscada. Muy controlado. Gracias a la visión del carril superior a favor de Zika. Y hay que ver si es que puede tomar la ventaja también en temas de itemización. Y en oro en general. En este enfrentamiento en contra del Renault. De momento van bastante iguales. Ojo al daño. Cuidado que Tristana puede acumular muchísimo daño. Se quiere lanzar con todo Tarzan. O sea perdón. No no. Sí sí. Era Tarzan que justamente llegaba. Saltando desde el pit del dragón. Pero la definitiva de Zven le da la velocidad del movimiento. Ya saben ¿no? Tiene muchísima capacidad de escape. O de iniciar. En el caso que fuera necesario un Rakan. Y evita lo que pudo haber sido su muerte. Intercambios infinitos en el carril superior. Zika le juega. La psicológica. Hace como que va hacia la torre. Se devuelve. Le fuerza a quemar el trozar y cortar. Y con eso se mantiene a salvaguarda bajo la torreta. En últimos golpes están relativamente parejos. Algo de ventaja le consigue sacar Foch ese Renekton. Y podría lanzarse bajo torre. Lo veo inversionando fuertemente la torreta en el carril superior. De hecho mira. Aparece en Mengala. Señalando que probablemente si vienen para acá. Se podría resultar muy interesante. Y efectivamente Olaber dice. Ok. Voy. Te sigo. Cuidado bajo torre. Condominus. Ahora tanquea fuerte Olaber. Permafrost. Dios mío. La prisión glacial. Independente en contra del pobre Zika. Acaba de caer. Y mientras todo eso ocurría en el carril inferior. Había acción que no termina concretando la escuadra china. Exacto. Intentó buscar el intercambio en el carril inferior. En este dive. El D. Y no logra conseguir. Quedó ver cerca. Es muy muy herido. Terminó salvándolo Sven. Por lo menos se van a poder llevar el dragón en el intercambio. Pero termina perdiendo la torreta del carril superior. Cae. Y el asesinato de Zika también. Que es bastante importante. Es una ventaja. Que al menos se lleva el Renekton de Foch. Con la asistencia. Porque el aquil se la termina asegurando Blabra. Sí. Se defiende bien Cloud9. Llevándose el asesinato y además la torreta. Pero al menos algo rescata la escuadra de Ellen G. Que es el tema del dragón. No logró capitalizar el carril inferior. Pero bueno. Como te decía. El dragón al menos sí se lo queda. Ahí está la repetición de la jugada. Lo dejó clavado al piso. Unos cuantos. Tres segundos. Quizá más. Es muchísimo el control que puede meter ese S. Yohani entre el Pelmafrost. La prisión glacial. En fin. Todo lo demás. Y aquí está la repetición de la jugada. En donde la idea era buena. De hecho. Casi. Casi. Se terminaron llevando a verse. Yo creo que en algún punto creyeron que ya estaba asegurado. Entonces dejaron de pegarle. Y resulta que todavía le faltaba mínimo un ataque básico más. Y bueno. Finalmente se logra salvar. Ojo que termina tomando la ventaja. La diferencia de oro Clown. Ahí nada. Principalmente. Gracias a la torre que destruyen. Porque se lleva las cinco flacas al final. Estamos antes del minuto 14. De hecho. Ahora va a terminar. Y vamos a ver el conteo general. Pero la verdad es que le sale muy bien el intercambio a Clown. Y para recuperar un poco la desventaja que tenía en su momento. Por la primera sangre. Que se terminaba llevando a Scout. Y ahora ellos tienen la ventaja. Mira. Ahí está el marcador. Ah. Están iguales. En intercambio de torretas al parecer. También había mucha presión. Recordemos por parte. LNG en el carril inferior. No se alcanza a llevar la torreta. Pero sí se llevan bastantes placas. Sí. Es que bueno. Es una tristana. Y esa es una de las. Digamos. Motivos que tiene. Tú la seleccionas y destruyes todo por delante. La dejas sola frente a una torreta. Y la borra en un parpadeo. Así que. Mucho cuidado con eso. Se viene el heraldo. Acaba de aparecer. Podría ser un objetivo tentador. Mientras que en el carril inferior tenemos a Menez. Que se encuentra con Zika. Ambos con teleportación disponible. Así que podrían llegar ahí si fuese necesario. Quiero ver cuál de los dos equipos va a tomar la decisión de ir por el heraldo primero. Merodean todavía en ese sector. Hay 3 y 3. Ahí está Berser que era un poquito más atrás. Pero siguen habiendo 3 y 3 por lado. Un heraldo que puede ser para cualquiera. Acaba de bajar un poquito más Foch. Perfilándose para un heraldo que se pone cada vez más tentado Rafa. Hay teletransportaciones por todos lados. Así que a pesar de que están en lugares diferentes. Campeones como Scout. Como Zika por ejemplo. Pueden llegar tranquilamente al sector del heraldo. No inicia en estos momentos Blaber. Hay cuidado que podría costarle a la torreta del carril central. Es posible. Ojo. Quiere sorprender. Es ven. Que bueno está ello en el último segundo. Rafa. Si no quedaba expuesto con la división imperial. De todas maneras consigue el objetivo LNG. Que es el tema de la torreta en el carril central. Y no solo eso. Sino que parece ser. MNS no puede ante el poder del gran maestro. Ese Jax. Y que se va a llevar la torreta sin problema. Dos torres por un heraldo. ¿Vale la pena? Me parece que no. O sea es muy difícil que un heraldo se pueda llevar dos torretas. Como para buscar el intercambio directo. Hay que ver que impacto podría tener. Si es que logran destruir una torreta. Como la del carril central. Para intentar equiparar las cosas. Pero en temas de control de mapa digo. Pero la verdad es que. Es un intercambio que. Que entre comillas debería ser. Si o si a favor de él. Así parece. Así que bueno. Todo va a depender de que tanto. Que tanto puedan sacar ese heraldo. Que tanto provecho. Perdón. Le puedan sacar ese heraldo. Porque por ejemplo. Si se llevan una tier 2. O abren un inhibidor. Sería espectacular. Igual está difícil. Son recién los primeros. 16 minutos de partida. Acaba de irse. El juego temprano. Se acaba de despedir recién. Así que no es algo fácil. Que se pueda conseguir. En un parpadeo. Veremos. Veremos. Como invierten ese heraldo. Que por cierto. Lo tiene en este momento. Blaber. Así que. La toma de decisiones. Era clave. Mi. Top. Bot. ¿Dónde será que va a utilizar. Ese heraldo. El jungla de los chicos. De Cloud9. Importante. Mientras que. Sika. 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 el dragón en 20 segundos más, así que es lo que planea a Ellen Ghee, llevarse un asesinato y él reconoce, Pepe División Imperial, intenta evitar la entrada de Blaber este con destello lo arregla todo, cuidado definitivo el contra de Scout, ¿dónde está el daño? Gara queda muy atrás lo rodea de buena manera, Cloud9, cuidado tienen que salir de ahí todos corriendo, pidiendo perdón destellos por lo que quiera utilizar una habilidad es importante Rafa atento con esto, sobre todo la prisión glacial la gran entrada de Sven, han quemado definitivas importantes y van a intercambiar dragón por objetivos o bueno, por torretas más bien, ojo con esto porque este es el primer dragón para Cloud9, así que digamos China se lo puede permitir, vamos a ver si puede capitalizar una torre más, parece que sí en el carril superior y en el inferior, ¿podrán defender? Hay heraldo también recordemos, vamos a ver si es que cobra dos torretas, al menos una ya está técnicamente asegurada, de hecho acaba de caer así que vamos a ver si es que pueden llegar a la segunda, al parecer no fue el caso no alcanzó a detenerlo, pero también Scout no alcanza a llevarse la torreta todavía aunque recordemos, como gastaron las teletransportaciones hay nadie que puede llegar rápidamente al carril superior así que a pesar de que no la destruye todavía Scout, al parecer sí se la va a poder llevar tranquilamente ahí está, 300 de orito directo para las arcas de Scout para el emperador de Shurima se lo lleva, viene ahí la escuadra de LNG y de hecho esto ya empieza a sacar una pequeña ventaja extra considerando el minuto en el que llevamos ah mira, pensé que lo vi rápido y pensé que eran mil y tanto pero no, en realidad es menos que eso son 500 de oro, está muy pareja la partida hasta el momento y es porque realmente no hay tantos asesinatos, la verdad están ahí muy muy al límite siempre con intención de llevarse o hacer algo más pero algo ocurre un destello oportuno una intervención perfecta y evitan de que se desate el caos y aparezcan dos o tres asesinatos para algún equipo vamos a ver entonces cómo continúa el juego de momento la diferencia de oro sigue siendo nula desde el último intercambio que se mantuvo muy parejo el juego y la verdad es que se ha mantenido incluso luego de este intercambio de torretas y el dragón que se termina llevando Lone hay que ver cómo sigue avanzando la partida de momento con mucha acción pero pocos asesinatos uno a uno simplemente el marcador y estamos llegando a los 20 minutos de partida tal cual Rafita 20 minutitos entramos ya en plenitud del juego medio y ahora dónde están los que destacan cómo irán los acarreadores Berserker de a poco empieza a acrecentar más y más su daño mucho cuidado con eso si es que los chicos de LNG quieren ganar la partida y por otro lado Tristana que no se queda atrás Gala están prácticamente igualados en todos lados y como te digo en oro están iguales en asesinatos están iguales en torreta saca una ventaja y en LNG pero tampoco demasiado desequilibrante está ahí todo bastante parejo la presión de la torreta de alcantaridad central que tiene el LNG puede ser clave igual porque te permite evitar que pueda entrar fácilmente Cloud9 a la jungla de LNG y en objetivos importantes como varón o futuros dragones le daría un respaldo bastante bastante bueno una pausa más Rafita ¿qué habrá pasado? ¿qué ocurrió? no sé vamos a comentarles cuando nos comenten a nosotros qué fue y yo si tuviera que predecir tal vez podría ser de nuevo algún tema de FPS por ahí que hayan fallado ¿no? y tampoco hubo no estábamos en ningún momento de acción así que no creo que sea algo tan crítico ¿no? parece que me acabo de informar periféricos de Sven sería el problema exactamente exactamente el teclado de Sven el anterior fue ah no el anterior fue Foch Foch tenía un problema con un dropeo de FPS y ahora es Sven el que le está fallando el teclado pues mira con lo parejo que está la partida cualquier detalle puede marcar completamente la diferencia así que hay que darle tiempo al tiempo veremos si es que cambiamos el teclado si es que es un problema de la conexión ayer también hubo una pausa por el tema de no sé era el mouse creo ¿no? que tuvo que desconectar y conectar de nuevo una cosa ahí para solucionar el problema así que bueno ahí está en todo caso el referee para ayudar a Sven que tuvo ahí un problemilla con el teclado por ahora a ver si lo pueden solucionar lo antes posible pero bueno un poco incómodo entonces debe sentirse cloniendo en estos momentos son dos fallas técnicas en esta partida que han estado muy peleados hasta este momento de hecho vamos igualados en la diferencia de oro hubo intercambios para cada lado pero muy pocos asesinatos uno a uno apenas va el marcador estábamos justo entrando a los 20 minutos de partida así que ya está el varón disponible también y apenas hemos visto sangre en este momento tal cual tal cual hay un problemita por parte de Sven con el tema del teclado ahora sí lo va a conectar y ahora sí lo va a tener disponible para jugar obviamente jugar ese teclado más difícil Rafa hay que ponerle más dificultad al tema vamos a ver si pueden brillar los chicos de Cloud9 para ver si es que pueden llevarse la partida y todavía están solucionándolo qué será qué le habrá pasado qué habrá fallado qué tecla no funciona para ver si es que pueden estar listos para la pelea que se aproxima porque por lo peleado que ha estado el encuentro y los pocos asesinatos que han ocurrido seguramente la siguiente pelea en equipo va a ser esencial o sea literalmente lo más probable que la próxima pelea de por un objetivo decante en la ventaja de un equipo completamente quizá incluso una ventaja remontable no lo sé exacto vamos a ver si es que esa batalla va a ser el varón o directamente podría ser el siguiente dragón recordemos que van 2-1 en este marcador o sea podría ser el tercer dragón para los jugadores de LNG y si es que logran llevarse esta ventaja así que eso podría terminar dando una batalla en equipo hubo un intento de batalla en equipos con esa teletransportación en el carril inferior cuando se venía el tercer dragón del juego pero al final nadie caía en el intercambio o por ahí teletransportaciones por ambos lados pero al final nadie caía en el intercambio y al menos ganó mala posición el club parece que ya lo solucionaron Rafita parece ser que sí estamos a punto de volver Sven sus compañeros dijeron bueno ya ya es hora hay que conectar el teclado hay que jugar ahora sí que sí se nos está complicando un poquitito por lo menos no está tan fácil así que démosle con todo vamos a ver si eso funciona teclado Diff decían en el chat alguno por ahí creo que leí obviamente o no que cómo que cuándo que dónde que se reinicia creo no break partimos desde ayer se repite toda la partida Rafa eso me dijeron ¿no? no, no, no volvemos rápidamente al juego ¿cómo? otra vez ¿cómo? parece parece Rafa que según me comentan según me indican ahí nuestros minions que tenemos infiltrados en la final ahí en Corea de que cuando quitaron la pausa y volvió a la acción le seguía el error así que van a cambiar completamente el dispositivo en este caso el teclado pero ojo en el momento en el que ocurrió porque se estaba lanzando ahí Tarzan así que no sé no sé esto podría ser crítico la pausa táctica justo en el momento perfecto aquí bueno hay que ver qué sucede ¿no? en tema bueno obviamente no creo que sea para un clonobreak en ese sentido ¿no? pero el intercambio porque obviamente no estaba creo Sven ahí en ese momento ¿no? cuando le iniciaba Tarzan hay que ver cómo continúa el juego también si es que aplica un poco el fair play quien sabe ¿no? hay que ver qué pasa Rafa es Ranked en el Mundial ¿tú crees? sí es cierto es cierto o sea es una jugada que podría dar una ventaja importante justo en el minuto 20 también en un juego tan cerrado así que la verdad es que va a estar bastante interesante ver cómo se va a resolver esa iniciación por parte de Tarzan imagínate mira no sé cómo se resuelva pero si por cualquier cosa Cloud9 termina muriendo ahí no sé le dan a creo que le pegaron a Blaber ¿no? puede ser pero bueno la cosa es que le resulta la jugada a LNG yo ya veo escribiéndole de Cloud9 ah te está jugando el Mundial literalmente ¿no? básicamente en esa cosa no van a dar ningún margen sí o sí se la quieren ganar a cómodo lugar ya veremos en todo caso son suposiciones veremos si finalmente es el caso ahí vemos cómo están reconectando el teclado mientras que está jugando con el calientamanos Sven para no perder el timing ¿no? es importantísimo vuelvo a repetir una partida extremadamente reñida extremadamente peleada no pueden dar ni un ni un pequeño margen ni una pequeña ventaja cualquier error Rafa te cuesta un punto que podría dejarte fuera eventualmente no y aparte es un punto súper importante para ambos equipos realmente recordemos que en este formato ¿no? el que alcanza tres victorias pasa a los play-offs es así de simple y son equipos que uno de los dos el día de hoy va a quedar dos a cero o sea va a quedar literalmente con muchas chances de entrar a la fase de play-off así que vamos a ver si es que se puede llevar algún tipo de ventaja mira justo vemos cómo quedó la pausa ¿no? cómo le estaban iniciando una casa a ver justo era el nombre de aquel que le habían iniciado pero creo que era el Red Necton ¿no? puede ser le estaban iniciando a hablar al jungla de Cloud9 le conectó la onda Sonic a Tarzan y por debajo creo que venía Zika es ahí mi duda es ahí mi duda pero ya lo veremos ya lo veremos si está la pausa no se están perdiendo absolutamente nada apenas vuelve a la acción lo vamos a ver en pantalla para ver cómo lo soluciona este Cloud9 y si sigue con la presión la escuadra del NG por cierto esto es muy importante que al igual no lo saben pero cuando hay una pausa por norma ¿no? por reglamento no se pueden hablar los jugadores esto obviamente está todo siendo escuchado no solo por el referee que está ahí sino que también por uno que bueno no sé cómo será exactamente en World si les soy sincero no sé bien seguramente debe ser más aún más elaborado y más trabajado pero también hay otro que va grabando todo lo que se está diciendo de ahí también salen los Mitchek y todo el tema pues bueno el tema es que no se puede hablar a excepción evidentemente del jugador que tenga el problema con el referee ¿por qué? porque justamente es para evitar el tema de la pausa táctica ¿no? de tipo oh justo me iniciaron pausa ¿acá hacemos cómo lo resolvemos? no no funciona así así que por ende literal están ahí ahí en ascuas sobre qué se deberá hacer o no me están cambiando el teclado de nuevo Rafa ¿qué pasó? ¿qué onda con los teclados? no sé si es nuevo o sí no sé si es nuevo porque tal vez estaban sacando el que tenía antes bueno ya la habían sacado una igual antes no sé vamos a ver vamos a ver qué pasa a ver si nos informan de momento podemos ver estamos en una pausa técnica por un pequeño problema en el teclado de Sven por favor que alguien del chat que está ahí en vivo viendo la LLA bueno la transmisión de Latinoamérica que nos está escuchando yo sé que hay varios en el chat que están ahí en vivo que vaya y le entregue un teclado a Sven que lo veo complicado lo veo un tanto compungido por la situación dos teclados ya que no están funcionando Rafita ¿cómo es la cosa? alguien que vaya a socorrerlo por favor podría ser un tema tal vez un poco más complicado que no sea directamente problema del hardware del teclado en sí tal vez un tema de driver que pudo haberse complicado durante la partida vamos a ver qué nos informan para ver qué procede en este desenlace pero volvemos a mencionar que la partida está en un punto tal vez crítico porque lo volvemos a dar el contexto estamos al minuto 20 una partida muy cerrada sin ventaja de oro para ninguno de los dos equipos uno a uno en el marcador de asesinatos y le acaban de hacer un pick-up a Blaber mencionabas tú ¿no? sí era Blaber el jungla de Cloud9 a Blaber le acaban de hacer un pick-up literalmente le iniciaron y está entrando el Lee Sin y viene al lado de él el Alistar entonces hay muchas chances ¿no? de que pueda concretar tal vez un asesinato tal vez después un varón también esta pausa le da el tiempo para pensar es muy cierto que no puede comunicarse ¿no? con el resto del equipo como para coordinar alguna jugada en respuesta pero sí en estos momentos tiene mucho tiempo para pensar Blaber de hacia dónde va a utilizar el destello por ejemplo seguramente que incluso con salida la pausa podría estar espameando ahí el botón para utilizarlo lo antes posible antes de que le llegue el Alistar no sé si es que le alcanza a ver en la posición que está el Alistar ¿no? pero está muy cerca también incluso lo mismo pasa para Han con el Alistar que podría estar utilizando el destello muy rápido junto con la Q1 para utilizar el combo en el segundo en que se vaya la pausa y termine concretando un buen pick-up en contra de Blaber pero la verdad es que llevarse la jungla en este punto del juego que en un juego tan cerrado podría significar un varón y la victoria así parece ese es el punto eso último que dijiste es clave eso último puede ser 1000% determinante el tema de que que muera ahí el jungla de Cloud9 al lado del varón podría desencadenar justamente el posible varón para LNG ¿no? que como ya hemos mencionado en otra ocasión está muy pareja la partida muy 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 pareja a diferencia de 500 de oro o sea no más de 1000 muy muy poquito así que bueno parece ser que ya está todo en orden están verificando desde que justamente todos estén ok el llamado ready check para ver si es que ahora sí que sí esta es la buena Rafa esta es la de verdad y volvemos a la grita exacto recordemos que ya había tenido hace unos segundos atrás un problema con el teclado y al parecer se había resuelto pero al final permanecía el problema ¿no? por eso es que se hizo un cambio de teclados por parte de S&M para ver que se solucionara todo vamos a ver entonces si es que iniciamos o reanudamos mejor dicho la partida en los próximos segundos para ver cómo continúa esta juego mira desde aquí en el chat dice ya regresé banda ya pueden ponerle play muchas gracias ahora sí estamos esperando justamente que pudiera llegar no te vayas a perder nada en este momento de acción y mira qué bonito ¿qué? no le veo la figura bien está un poco alejado pero bueno ahí le hacen los dibujitos respectivos a cada uno de sus jugadores favoritos ahí la fanaticada mostrando todos sus carteles apoyando a cuál más les gusta ¿no? a cuál es el equipo que más apoyan en esta ocasión partida que vamos por ahí por el minuto 20 más o menos un poquito más justo en juego medio partida entre Cloud9 y LNG Esports muy atentos todos porque está extremadamente hernida extremadamente pareja y puede ser para cualquiera una pausa en una situación comprometedora Blaber le estaban justo iniciando están cerca del varón morir ahí te puede costar muy caro Rafa y en este formato realmente todas las partidas cuentan muchísimo ¿no? aparte también hay que considerar de que tú máximo te vas a enfrentar en contra de cinco equipos ¿no? de todos los que hay en esta fase de playoff entonces tiene que ver mucho también el factor de la suerte por eso es que los sorteos son constantes no todos los días cada vez que se avanza la fase se sortean los enfrentamientos y de hecho al final del día de hoy también vamos a tener sorteos al igual que el día de ayer para ver cómo se van a dar los enfrentamientos en la siguiente fase ¿no? recordemos que hoy día son ocho enfrentamientos ayer tuvimos los ocho enfrentamientos de los equipos que iban 0 a 0 hoy tenemos cuatro de los que van uno a uno uno cero y cuatro de los que van cero uno así que el día o de mañana o la siguiente fase digamos vamos a tener dos enfrentamientos del mejores de tres que van a ser por los dos ceros y los cero dos y también vamos a tener unos cuantos enfrentamientos de los equipos que van uno a uno ahí teníamos en el público que estaban apoyando a la escuadra de LNG y como el meme ¿no? que dice cuando tenga dinero no le diré pero habrá señales porque o sea yo llevaría el cartelito con suerte escribiendo el nombre del equipo ahí no tiene la tablet mostrando el logo del equipo y en el celular aparte la foto del jugador ¿no? que está apoyando más o sea otro nivel ahí el fanático apoyando la escuadra viene ahí mira Ratlions ojo con esto fanático y por cierto verdad también hoy día va a estar jugando más ratito ojo con eso porque recuerden que son ocho partidas por día así que hay muchísimo muchísimo más por ver luego tendremos la partida que yo creo que la gran mayoría está esperando Genji en contra de T1 va a estar a un nivel literal muy muy bueno muy 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 bueno letal así que estén muy atentos con eso hay muchísimo esports el día de hoy mañana pasado todos los días acción del más alto nivel así que ojo con eso Rafita me acaban de contar algo peligroso ah ya si nos acaban de informar entonces de que va a haber un chrono break justamente por el tema que les mencionaba o sea justo la pausa la segunda al menos termina siendo un momento crítico el momento donde le hacen esta iniciación en contra de Blaber y termina entonces complicando comprometiendo el desarrollo de la partida así que al parecer van a terminar haciendo un chrono break para retroceder unos cuantos segundos y que se repita esta situación donde Blaber terminaba siendo atrapado y que bueno que no se repita mejor dicho donde Blaber terminaba siendo atrapado ahí por el pick up delísimo y bueno que quieres que te diga Rafa el meme se volvió canon lo que partí mencionando de que justamente se viene el chrono break del día completo bueno la verdad no pero si esta partida esa es la jugada particular así fue como ocurrió lo que te mencionaba que Tarzan iniciaba Blaber está ahí Han puede meterle mucho control y comprometer al jungla de Cloud9 y por ende morir ahí si es que muere claro nadie sabe como terminará todo esto pero si es que termina muriendo ahí pues puede exponer el tema del varón y eso ya es una ventaja considerable así que se decidió el tema del chrono break el chrono break para ver no lo puede creer ahí los jugadores retrativos no se viene para si es que es el chrono break porque es un tema bueno es un término digamos de LOL competitivo que no se toca muchas veces la verdad el chrono break es básicamente lograr retroceder la partida unos segundos ¿no? antes de que se dé el problema en este caso la situación que veíamos ahí en en el juego ¿no? así que vamos a ver cómo se da hasta qué punto no retrocede y me imagino que no serán muchos segundos más porque justo era la entrada por parte de Blaber pero a ver cómo sigue el desarrollo de la partida luego de esto luego de que se retrocede unos segundos tal cual ese es el tema o sea a ver sí es así eso es lo que dice Rafa no voy a matar la magia de cómo funciona el chrono break pero básicamente en resumen eso es lo que vemos aunque ocurren otras cosas por detrás pero efectivamente se va a volver justo momentos antes de la situación crítica con la situación comprometedora para ver cómo se resuelve esta partida volvemos a repetir estamos en el mundial son mejores de uno tampoco se puede alargar la serie es justo esto y nada más podría morir o no dependiendo ¿no? cómo se ve la situación en un lugar crítico como es el varón así que bueno hay que darle tiempo al tiempo chrono break entonces en esta partida el primer chrono break del mundial Rafita vamos a ver entonces cuánto cuánto tomará porque tú lo mencionabas la verdad es que igual hay muchos procesos muchos protocolos también que pasan por detrás del tema del chrono break así que vamos a ver cuánto nos demoramos en volver al juego una partida recordar muy muy cerrada entre clonine y los jugadores de LNG que estamos viendo estamos viviendo tal cual así que bueno los vamos a dejar con el sector análisis mientras volvemos a la partida en unos pocos minutitos no se despeguen del chrono break así que ahí los mandamos con Elmo Girald y Andrés para que nos digan cómo ven la partida hasta ahora complicada situación la verdad las cosas ya que recién estamos intentando disputar la segunda partida y ya tenemos una pausa bastante extensa que se va a llevar inclusive hasta a un chrono break situación que vamos a ir aclarando en el transcurso justamente de que lo que haya ocurrido también se nos vaya informando de mejor manera para así también ustedes tener una conexión más clara de lo ocurrido pero una partida que todavía no está finalizada que ha tenido bastante acción pero sin muchos asesinatos la verdad de las cosas Girald cómo ves esta partida hasta ahora mientras revisamos jugadas y bueno tomar en cuenta también tu apreciación ya que no alcanzamos a tenerla justamente antes de iniciar este duelo de qué te parecería versus lo que pensabas antes de Cloud9 versus lo que ya habías visto justamente de este Cloud9 bueno empezamos por el final que viene siendo aquí la jugada previa a la pausa que se encadena la necesidad del chrono break y por ahí no comprometer puede ser muy delicado no quitar la pausa en esa instancia con un blabber ya completamente sobre extendido y que pueda pasar lo que no sucedería si no fuera por esa pausa no obviamente tienes tiempo para pensar mecánicamente qué vas a hacer entonces no es lo natural dentro del juego creo que vamos a regresar al 2035 me acaban de decir que si mal no tengo entendido es ligeramente antes de esa jugada de dar gusto que fue de hecho si la podemos revisar nuevamente la jugada sería ironio para justamente tener una impresión porque justamente como tú dices 2035 es el momento en el cual se va a regresar al chrono break veremos si es el detalle después de esa jugada o no mira ahí lo vemos en pantalla 2040 estamos así que debería ser 5 segundos previos a esta jugada efectivamente no vamos a ver entonces un spam de botones por parte de Blabber para poder salir de esa situación complicada que situación la verdad de las cosas una partida sin mucha acción una pausa extensa además para nosotros latinoamericanos en un horario bastante complicado así que ánimo chicos ánimo gente en el chat en cualquier momento ya estaremos volviendo con este enfrentamiento y a la vez ansiosos de poder ver los siguientes partidos como ya algunos estarán esperando pero sinceramente estas circunstancias son complicadas porque una partida sin tanta acción y a la vez con muy pocas muertes o sea perdón con mucha acción pero con pocas muertes me es difícil de analizar más después de esta pausa tan extensa pero que destacaría de lo que hemos visto hasta ahora en estos 20 minutos de partida número uno que Cloud9 está plantando cara creo que se debe a los campeones que tienen o sea creo que por la composición que tienen están aguantando bien la fase de carriles lo cual es preocupante porque digo Giral aquí a lo mejor él dirá que no está de acuerdo creo que LNG escala muy bien o sea si me dices esta misma composición con tres objetos o más creo que LNG tienes una Seer que va a ser muy muy molesto de midiar entonces o sea Cloud9 que bien que le está jugando de tú a tú pero necesitas acelerar un poquito más porque además la ventaja de dragones aunque es solamente uno la tiene la tiene LNG y por ejemplo esta jugada de aquí esto a ver LNG es quien sale ahí sale de ahí corriendo por así decir tienen que gastar sus habilidades para irse Cloud9 tiene Heraldo ¿qué hace Scout? oye rápido TP a top y vamos a intercambiar torres cuando LNG fue el equipo que tuvo que salir de ahí huyendo y Cloud9 tiene el Heraldo aún así son capaces de sacar torreta por torreta estas son como gigantes jugadas de cerebro gigante que insisto si se extiende la partida el NG tiene todo para ganar y en eso en eso perdón en eso se especializa LNG creo que es como entre los cuatro representantes de la LPL es como el hermano callado mientras que un Weibo un JD un Bilibili van a estar todos gritando ahí buscando las jugadas cualquiera cualquiera de esos tres equipos en esas circunstancias probablemente hubiera buscado el combate pero LNG no tiene miedo en reconocer que el juego lento un juego más metodico a veces puede ser el mejor el más eficiente con jugadores justamente como Gala como Scout que hacen mucho en peleas de equipo es muy claro el plan del juego como lo dice Andrés salen desapavoridos no quieren tentar a la suerte quizás cedemos dos tres bajas no vale la pena podemos asegurar esa torreta y mantener el juego en una condición estable de hecho el Chrono Break va a dejarnos en un punto del partido en el que el oro está completamente parejo y probablemente si eres LNG estás un poquito más cómodo con ese Seer del otro lado una Kai'Sa no creo que se defina meramente por campeones pero si le daría una ventaja a LNG si es que el partido sostiene de hecho justamente aprovechando de revisar el Olinx4.com donde ustedes también pueden justamente estar logueados y aprovechar de recibir los drops están las estadísticas que me imagino yo justamente son de los últimos momentos que se quedó el enfrentamiento así que vemos la parte superior la parte de la jungla ventajas para la escuadra de Cloud9 versus el carro central y el carro inferior debemos ventaja en oro al menos hacia los chicos de LNG más grandes es la Iberia en el carro central con 1.1 no querido no hay drop ya dieron drop ¿verdad? ya dieron drop hace rato no sí un drop sí un drop cáiganle chat escriban drops ahorita drops ahorita venga gente tiene que loguearse vaya desde ya además la partida está próxima a comenzar así que volvamos a este encuentro que todavía no acaba estamos de vuelta y qué cómo cuándo dónde en qué momento en qué lugar de inmediato va un varón cómo era la cosa pero mira acaban de mirar mal parados lo acaban de sentenciar no te lo puedo creer Rafa lo que estoy viendo Cloud9 aprovecha la situación y van por varón acaban de descontar uno muy importante Han queda crítico mal parado en el varón tiene que usar destello para salir del mismo va Tarzan buscando un ángulo buscando la chance de poder asegurar ese varón al menos robarlo se pone crítico el panorama Rafita mucho cuidado con esto 3000 de vida el varón se quería perfilar Tarzan se adelantaba perfectamente viene Infoach le complica la jugada a ver si puede robarlo no hay chance en oportunidad Cloud9 entró con todo y se lleva el varón que acaba de pasar acá Rafa sí nos perdíamos como 10 segundos más o menos así que desde el chrono break hasta que sacaban el varón porque lo empiezan como a minuto 45 recordemos que el chrono break era al 35 así que claramente la intención de Cloud9 fue ir directamente por este objetivo en el instante obviamente Blaber no entró a limpiar ese sentinela de control así que ahora no lo atrapan entre medio ese pick up y el clone se va directo y cuando ve la oportunidad se lanzan con todo en contra del scout muy buen pick up que le hacen estaba el daño así que terminan asegurando un objetivo clave para poder buscar este objetivo y luego el control que le hacen en contra de Tarzan justamente para que no pueda intentar robar el objetivo es muy importante y se queda con el varón al final lo van a iniciar casesinato varón y ahora tiene esta herramienta para poder destruir más torretas sobre todo la del carril central y empezar a tomar una ventaja la diferencia de oro totalmente la verdad que bueno una situación bastante 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 complicada porque claro veíamos la pausa justo que le iniciaban a Blaber igual siendo francos la pausa la hizo Sven por el tema del teclado Sven ni siquiera estaba cerca así que no vio o bueno pudo haberle dicho Blaber eventualmente pero lo que voy es que no estaba ahí como no es a la que le iniciaron y puso pausa simplemente se dio de esa manera y la toma de decisiones en ese sector pues finalmente para Cloud9 fue mucho mejor al punto tal de que se terminan quedando con el varón quien lo diría interesante porque justo estamos hablando de que había que hacer lo que fuera necesario en este caso el chrono break para volver a la partida porque esta situación podría ser muy caro con varón ojo cuidado quieren vender ahí a Blaber parece que lo van a conseguir no pasa nada tú tranquilo Rafa está el destello se reposiciona era buena la jugada lo que proponía Tarzan pero el destello salva la vida del jungla de Cloud9 cuidado que va a salir el dragón en próximos segundos más recordemos que habíamos dicho que tal vez podría ser el momento en donde veamos una batalla en equipos así que vamos a ver si puede mantener el control del sector la escuadra de LNG comienza ya con el varón hay teletransportación por parte de SICA así parece así parece efectivamente quieren pelearlo cuidado con esto ojo que no se confíe Cloud9 en que se llevara un varón pero realmente no han conseguido nada más todavía no han capitalizado realmente ese oro o esa ventaja del varón terminan cediendo el dragón ya tienen 3 la escuadra de LNG y ahora meten presión por el carril central logran por fin llevar la torreta de dicho carril con varones más manejables ojo a Haang se le complica se tarda en utilizar su definitiva lo terminan borrando en un parpadeo quiere entrar por el lado SICA no hay chance lo impiden lo evita Forge con su definitiva o aplica el dominus y se pone como línea frontal para evitar que pueda entrar el gran maestro sigue metiendo presión en el carril central Cloud9 con este varón tienen todo lo necesario uy querían sorprender a Scout estaba atento a la jugada atento a Tarzán tiene la definitiva podría desposicionar a Algray y está patada legendaria y denles el pase la escuadra china legendaria era el Wombo Combo entre ese Jackson y Sin impecable el juego que varón que pausas que cronobreak son detalles Rafa 4 asesinatos en un parpadeo en el carril central lo que juega LNG es impresionante 5-3 el marcador global entonces todavía eso si mantiene la ventaja de oro la escuadra de Cloud9 pero es una muy buena batalla en equipo que muestra la fuerza el Wombo Combo la entrada de Jackson impecable por parte de Zika en una situación muy complicada recordemos estaba muerto Hans por la jugada que vemos ahora en pantalla pero me llama mucho la atención el posicionamiento de Berserk porque queda más o menos con el 50% de la vida pero en lugar completamente opuesto de la jugada intentó buscar a Gala en el asesinato y mira cuando lo hace se pone muy lejos del resto de su equipo y desaparece el daño de la Caixa no se puede llevar a la Tristana en el intercambio y entonces queda sin poder participar del resto de la jugada esto es repetición de lo que pasaba durante la repetición mira aparecen se van en contra de Berserk y lo terminan matando rápidamente cae finalmente y es un exterminio al final del pasado el que se lleva el enginxio no es que esto esto es impresionante es impresionante lo que juega Tarzan Koricin el jungla ¿no? el de la selva se lanzaba muy bien o sea es una jugada que claramente tú ves de nivel de mundial o de un equipo que tiene demasiada práctica porque primero Tarzan le lanza a MNES a a a a Jax ese es el objetivo primordial pero no solo se lo lanza le pega tan bien que levanta el resto para saciarlas completamente y eso eso ya es God ¿no? Tarzan ahí épico pero por otro lado Zika levanta el stun lo empieza a cargar ¿no? se pone a bailar cueca y yo creo que lo primero que uno pensaría es lo de tono apenas caiga MNES pero es Perú esperó hasta que usara el destello para usar el asalto caer encima y estuñar a los tres fue espectacular la jugada por parte del NG que desencadenó en el triple asesinato posterior cuadra y eventual bueno una penta digamos exterminio ¿no? de fasado que veíamos más adelante bajo torre por cierto en el carril central y recuerden que todo esto comenzaba con la ventaja de Clone 9 con Barón si un Barón que solo se pudo llevar no al final se terminan llevando la segunda torre del carril central así que son dos torres las que pueden aprovechar de llevarse con la bonificación del Barón faltan dos minutos para el siguiente de Dragón ¿no? que podría ser el alma para el NG así que por ahí va a tener que tener mucha prioridad ¿no? la escuadra de China y también por parte de Clone 9 van a tener que buscar la manera de responderlo pero antes se viene el siguiente Barón ¿no? aunque no sé si es que van a animarse a buscarlo nuevamente los jugadores de Clone 9 parece que sí porque ya empiezan a preocuparse un poco del tema de la edición alrededor de este sector así parece Barón nuevamente cuidado Rafa esta ya la vi se viene Barón y bueno ojo no salió en la gráfica el Barón Power Play porque si lo hubiéramos visto seguramente hubiera sido como menos 3000 porque le hicieron exterminio y una torre además ¡ay! y Dragón también ojo así que mucho cuidado con eso Zika mete presión en el carril inferior tiene TP así que puede estar para la siguiente pelea en el Barón mucho cuidado con esto un Barón que no está para nada fácil tiene que volver a base de Foch tiene TP y Val pero claro preferible que llegue sin TP para eventualmente tenerlo en la futura pelea por Barón el tema es que creo que no va a alcanzar a llegar antes que bote la torre de Jax la borra básicamente un Jax la torreta efectivamente mira ahí está se la llevó de 0 a 100 en 3-4 segundos la derritió muy rápidamente y este tiempo que pasa ¿no? entre que está vido el Barón y nadie lo termina concretando es tiempo que le dan desventaja para que vuelva a aparecer el Dragón ¿no? y como va a ser el alma para LNG va a estar muy interesante ver cómo se define si es que Cloud9 va a buscar intercambiar Barón por el Dragón si es que van a terminar colapsando en el Dragón o si es que incluso es al revés ¿no? Cloud9 le da más prioridad que LNG no saque el Dragón y LNG se va a buscar el Barón por ejemplo es muy cierto de hecho lo más probable es que LNG ahora merodee todo el tiempo el Barón ya que la opción sería por ejemplo Cloud9 y Dragón lo puede ceder completamente LNG tiene un solo Dragón Cloud9 así que puede cederlo en pro de quedarse con un Barón que le abriría de seguro el inhibidor cuidado el TPE quiere proponer Cloud9 pero cuidado que le estaban iniciando justamente a lo de la nube se lanza Foch con Dominus no le importa nada el éxito es matar o morir cuidado le inicia muy bien ahí a Galas se le complica bastante el posicionamiento va a terminar cayendo la escuadra es inmortal por fin Foch en contra un ángulo se lanza con Toddy acaba a caer en el acarreador de la escuadra de LNG aún queda en pie el emperador de Yurima junto con Tarzan hace estragos ahí entra Zika empieza a desorientar a toda la escuadra el Cloud9 empieza a caer Rafa son tres podrían ser ahora cuatro muertes Tarzan en persecución en contra de MN que no tiene daño Rafa esto ya lo vi a Panes le dicen así parece Rafa exterminio para la escuadra de LNG van por varón y podrían con esto ya tener la partida clara en la bolsa ahí está justamente una batalla en equipo una región que tiene mucha experiencia justamente es lo mismo como la región de China y la verdad es que se nota esta diferencia a pesar de que inician con todo en contra de Gala lo alcanzan a tener un par de segundos más vivo gastan recursos que tal vez no le hubiera gustado gastar para llevarse a Gala pero cuando lo matan lo logran se quedan sin herramientas al final queda Scott vivo todavía es una sin que pega muchísimo el sin bueno el jack también tenía siendo un problema en este punto y la verdad es que termina pasando la cuenta se lleva entonces los 5 asesinatos a la escuadra de China de LNG y con eso la bonificación de varón como podemos ver ahora luego de la repetición también el alma del dragón infernal así que la verdad es que tiene todos los recursos para buscar terminar la partida ¿por qué? ¿por qué son así? ¿por qué lo mencionan así? en fin ahí está entonces 30 minutos de partida 11-4 el marcador Rafa diferencia en oro considerable la verdad ¿por qué son tan creativos con los nombres? en fin ¿se viene qué? ¿qué se viene Rafa? como mínimo un inhibidor ¿no? opino digo con varón es lo que tú buscas por lo general sobre todo en ya 30 minutos del encuentro por ahora van a cerrar el trato con la tier 2 del carnet superior que era la última torreta que quedaba afuera en previo uy cuidado al inhibidor blaber quería sorprender a scout se reposiciona de inmediato y aplica el legado de Shurima que de cierta manera está bueno igual porque hubiera sido más épico si lo ponía en la torreta de más adelante pero no es el caso porque mientras todo se ocurría en el carril superior no para la presión con varón ahora sí destruyen todo por delante se llevan hasta el inhibidor y en el carril central sigue la presión Rafa exacto mantienen dos flancos no atacando la base accediendo a la base directamente de Cloud9 se llevaron un inhibidor ya así que va a haber presión de super súbditos en pocos segundos más le queda todavía un minuto y medio más o menos de bonificación de varón a la escuadra de China así que todavía tiene tiempo para buscar al menos un inhibidor más así es así es hay chance hay bastante tiempo ojo que Foch se complica un poquitito ahí el daño de Zika un tanto es comunal se lanza ahora contra Blaber le mete presión simplemente para evitar justamente lo que ven aquí en pantalla que es intentar evitar que se lleven el carril central pero yo no hay nada Rafa están contra la espada y la pared Berserker crítico se adelanta Zika se va quedando sin maná eso sí Zika pero aún así es demasiada la presión ¿querrán cerrar la partida acá? podrían hacerlo realmente tienen la fuerza para hacerlo y mira lo que te decía quemaba el maná ese Jax porque Zika tiene tanta teleportación cuidado acaban de llevarse a gala se lanzaba demasiado osado hacia adelante lo purifica de inmediato Berserker pero aquí costó al costo de su propia vida ahí estaba el emparador de Shurima así es trago lo que juega Tarzán se mueve entre medio de todos pateamos atrás es verlo de día dejado listo pero como no estaba vivo Gala y estaba muy detrás Scout no pueden terminar el trato pero aún así no le importa nada ¿qué? ¿dónde? ¿qué flash? Joe Blader se lanzaba en contra Skat no había chance ni oportunidad intentan dominar como pueden a Vlach pero no hay chance Tarzán mira uno contra tres ahí está Tarzán siempre Tarzán se lanza de frente en contra de Menes que no tiene daño absolutamente nada que hacer han caído las dos torretas la escuadra china va a ganar esta partida y cuéntame Rafa ¿qué tenemos? tenemos GG para el NG se lleva la victoria 2 a 0 es su marcador luego de llevarse esta victoria en contra del Clown9 una partida en momentos muy cerrada la diferencia de oro muy igualada hasta que todos les flotó no parecía que incluso Clown9 había sacado ventaja con esta jugada de la bonificación de Varón pero al final el dominio de las batallas en equipos hizo la diferencia dos batallas en equipos de hecho termina ganando consecutivamente el NG y con eso toma una diferencia comunal en el oro y en la presión del mapa el control del mismo incluso se notó mucho más fuerte terminan derrotando entonces a los jugadores de Norteamérica ¿cómo que la pausa duró más que Clown9 en esta partida? ¿por qué dicen eso chat? ¿por qué? ¿por qué? ¿quién fue? a ver no, no, no estuvo peleado hasta minuto 20 el antes y el después y ¿qué le diría? era varón para Clown9 no lo es que iba a decir no lo juegan bien pero es que en realidad lo que propuso particularmente Tarzán con Zika fue tan espectacular que lo dejó completamente fuera de oportunidades a Clown9 porque recuerden que los matan con el varón o sea no fue como después de que capitalizaran no, no, no sacaban las dos torres del carril central a costa de un exterminio desfasado